Esta versión era himno en la Facultad de Derecho Cuando estuve con un universitario la hice Haciendo un trabajo sobre la pobreza y la nacional de la decisión Y nos dimos cuenta como la inteligencia Es el que sentaba Pero eso se llama Sembrando la cama El bastón de un hombre fue quebrado por la sal Cargomiendo el vientre Y las bases de un ideal Cambiaron papeles Y la historia de un país Matando sus héroes Que lucharon de raíz No fundamentos Ni principios ni moral Solo el pensamiento De aquellos que no hacen más Que pasar el tiempo Matando sin compasión A un pueblo que lucha Con la espada de Simón No te asustes, bueno No te asustes, no Fuimos en el huracán Cosechando el mar No te asustes, no te asustes, no te asustes El grito de libertad Libertad que esperar Tu presencia y nada más No hubo una de ellos Ni principios ni moral Solo el pensamiento De aquellos que no hacen más Que pasar el tiempo Matando sin compasión A un pueblo que lucha Con la espada de Simón No te asustes, pueblo No te asustes, no Fuimos en el huracán Cosechando el mar De una lesión De una lesión Y puta Que debía acabar Fuimos en el huracán Cosechando el mar Cosechando el mar No te asustes, no Fuimos en el huracán Cosechando el mar De una lesión Y puta Que debía acabar Fuimos en el huracán Cosechando el mar 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 ¡Vamos a llevar! ¡Vamos a llevar! ¡Vamos a llevar!